De auténtica lealtad a nuestro comandante Hugo Chávez, lo sé, sé las tareas que le tocó cumplir junto a nuestro comandante Chávez, muchas de las cuales hicimos juntos, junto a nuestro compañero Nicolás Maduro, presidente Nicolás Maduro, y Ramón ha hecho un gran esfuerzo de estar al frente de este gran estado huárico, grande en todos los aspectos, en su complejidad, en el territorio, pero sobre todo en la grandeza de su pueblo, y a la par de estar construyendo uno de los procesos de paz más importantes que se recordará en este siglo. Si bien podemos decir, Ramón, cuando la historia se escriba sin mezquindad, cuando la historia de la paz de Colombia se escriba sin mezquindad, habrá un nombre, un arquitecto, Hugo Chávez, es el arquitecto de la paz en Colombia. Y así como lo ha sido para el pueblo colombiano, también podemos decirlo, aquí en Huarico no hubo guarimba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gobernaba un bolivariano, porque gobernaba un patriota. Ahora imagínense ustedes por acaso que el viejo ADK, combinado con los terroristas de primera justicia y de voluntad popular, llegaran al gobierno de Huarico. Vendría el caos, la violencia, el terrorismo, por eso nosotros estamos obligados, compañeros del movimiento Somos Venezuela, a que triunfe la paz el 15 de octubre. Y el triunfo de la paz está en un liderazgo joven, revolucionario, como el de José Vázquez. Saludos a los muchachos de la UNED y Protección Civil, de la misión Robert Serra, de los médicos integrales, de Robinson, de Rivas, de la misión Nevado. Los estudiantes universitarios de la UNED, de la Simón Rodríguez, la organización Bolivariana de Estudiantes, la misión Sucre, la misión Robinson, el INSE, los aprendices, los recreadores, los educadores, las educadoras, el Instituto Nacional de Nutrición, todos ustedes son el legado de amor más hermoso que dejó Chávez para nuestro pueblo, para proteger a nuestro pueblo, para defender los derechos del pueblo, a los promotores de la salud, a los trabajadores de la salud, la misión Vivienda, Saber y Trabajo, los programas informáticos Hogares de la Patria, se dan cuenta, ustedes son una verdadera fuerza moral para la revolución, garantes del triunfo, y que el presidente Nicolás Maduro, la UNED, los estudiantes de odontología, la gran misión a toda vida Venezuela, la UNED, la UNED, la UNED, la UNED. Bien, ahora, todos ustedes, todos ustedes han sido unidos por la idea del presidente Nicolás Maduro de conformar el movimiento Somos Venezuela, y el movimiento Somos Venezuela ha venido jugando desde su creación, el 11 de junio, de este mismo año, un gran papel. En primer lugar, las visitas casas por casas, casi 12 millones de personas han sido tocadas por ustedes, muchachos y muchachas, misioneros y misioneras, y yo quiero en nombre del presidente Nicolás Maduro, agradecerle y felicitarle a la muchachada patria que ha hecho este milagro de conectarnos corazón a corazón con nuestro pueblo, de reconectarnos, de levantar la esperanza nuevamente. Y ustedes han logrado, en apenas mes y medio de creado, este movimiento se cubrió con una gran primera victoria, la del 30 de julio, la del 30 de julio que es la victoria de la paz, no definitiva. La victoria del 30 de julio nos colocó, como decía el comandante Chávez, en el centro del ring, en el centro del cuadrilátero. Ahora, nos falta el nocau, y ese nocau lo vamos a dar el 15 de octubre, con una gran victoria y en todas las gobernaciones del país. Mientras, mientras manos amenacen a los hijos de Bolívar, más fuerza sacaremos, ¿saben? Nosotros, nuestra respuesta a las amenazas militares del señor Donald Trump será un cañonazo de votos, el 15 de octubre, un cañonazo de votos por la paz, por la independencia, por la soberanía, por la dignidad. Nosotros, a ese imperio, lo vamos a derrotar con votos, con ideas, con fuerza, con dignidad, con coraje, con valentía. Esa valentía que nos viene de la historia profunda, como decía nuestro camarada Ovalles, aquí en Huarico nació la bobera. Un movimiento anarquizado del pueblo, desesperado, manipulado por el imperio español. Siempre tenemos que estar atentos a la bobera, porque los pueblos en momentos difíciles se confunden y se pueden dejar llevar por la desesperación. Pero de aquí mismo del Huarico nació la fuerza, con Pedro Sarasa la cabeza para acabar la bobera. Que nazca del Huarico la fuerza para detener al imperio y a la bobera que quieren insertarnos nuevamente aquí en Venezuela. De eso se trata, muchachos y muchachas del movimiento Somos Venezuela. Se trata de seguir y redoblar el esfuerzo, casa por casa, como lo vamos a hacer hoy, calle por calle, espacio por espacio, a buscar los problemas, a construir las soluciones, a levantar la conciencia, a levantar la moral, a levantar la fuerza. ¿Quién más está? Los constituyentes que suban, por favor, todos los constituyentes. Alexander García, constituyente por dónde, por San Juan, por San Juan de los Morros, constituyente de San Juan de los Morros. Si hay algún otro constituyente, por favor, suban. Iván, ven. Ah, de Guayabal. Bueno, ahí están los constituyentes, María Rosa, los organizadores, tenemos que tener en cuenta que en la precedencia de estos actos, los constituyentes son el poder superior a cualquiera de nosotros los que está aquí. Y deben estar, pues, en primera fila, como se dice. Y por encima de ellos, el poder superior, somos todos nosotros como pueblo, ¿verdad? Como pueblo venezolano, como pueblo patriota. Y por encima de todos nosotros, Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, miren, nos vamos a desplegar. Yo, por ejemplo, me voy a una escuela que conozco bastante, porque queda al lado de donde vivía mi abuela, la escuela José Félix Rivas. Vamos a inspeccionar, a buscar problemas. Que el techo se le está cayendo. Hay que ir a ver. Vamos a ir también a la comunidad Vista Hermosa, otros compañeros. Vamos a ir a la base de Misiones Sueño Azul, a un encuentro con un frente de productores. El ministro del Trabajo va al Hospital del Seguro Social. El ministro de Salud va al Hospital Israel Ranuárez Balsa. El ministro de Educación Universitaria va a visitar a la Universidad Simón Rodríguez y a la UNER, me imagino. Vamos también a visitar el Jardín Valle de los Morros y otros espacios. Y luego nos vamos a desplegar por distintas comunidades. Ese es el espíritu, compatriota, de este gran movimiento en la calle, como lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Este movimiento es un movimiento para buscar problemas y encontrar soluciones. Para que nuestro pueblo no se sienta solo, para que nuestro pueblo no se sienta desamparado nunca. Para que nuestro pueblo sepa que aquí está la revolución bolivariana, la revolución chavista, más viva que nunca. Abriendo el horizonte de la patria hacia la prosperidad, hacia la grandeza, hacia el futuro, hacia el porvenir. Vamos pues compañeros, a la calle, a la carga, a la victoria, como nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez. ¡Viva Venezuela! ¡Chávez vive, vive!